Hola, ¿hay alguien por ahí? Agus Che, tengo un... hay un problema Otra vez, da vuelta la cámara, Fer Che, pará, tengo un poco de miedo Porque me pidió para compartirlo como IGTV, ¿viste? Sí, ponelo en Instagram TV, ¿lo hiciste ahí? El tema, que aparentemente se está subiendo ahora Bueno, si no se está Capaz que tenga algún problema así con la conexión Mirá, ahí se está conectando la gente y aparentemente no va a haber problema Pero yo lo puse para subirlo ahora Pero bueno, como se... ¿viste que subir un video? Te mata la... ¿cómo se llama? La conexión Entonces esperemos que esta podemos hacerla tranquilamente Bueno, no hablo más ¿Qué dice? Tenemos RIDI para el vacilón Siempre, Octavio Ponele Ahí se va sumando gente ¿Qué está escribiendo? Le estoy avisando a algunos que se les contó Constanza está ahí, hola David Hola, David Bueno David, en mi cacho Ahí está David Pedagati Hola ¿Cómo se nota que estamos en cuarentena? ¿Cómo se nota que estamos en cuarentena? Ana, antes de retomar Hola Juli Ahí se conectó Julia Hola Leonardo Ahí Antes creo que Octavio había dicho Había dicho que todos en cuarentena somos diógenes Porque no nos bañamos nunca Ese serás vos, Octavio Yo me baño todos Ah bueno Eso será usted Ya no puedo estar un día sin bañarme Nano Nerea Que no sé quién es No sé si es alumna o no Ahí dejamos guardando el vivo anterior En IGTV O esperemos que se suba En el muro Sí, esperemos que se suba sin problemas Por lo que veo Marino Rodrigo dice Solo sale por Filosofía en Red Ah, bueno Quizás Quede guardado en En el muro de Filosofía en Red Que es la página Sí, va a quedar ahí guardado La última vez, después te lo conectás Después compártimelo y vemos La última vez Podemos ver de subirlo a Facebook O algo por el Facebook Escuchame a YouTube Dale, sí, sí Si se puede descargar Creo que se puede Creo que se puede Sí Nerea fue compañerida No sé, vos estabas hablando Una pregunta dice Octavio Dale ¿Creen que Diógenes y Nietzsche Se hubieran llevado bien? Sí, para mí sí Muy probable O se odiaban o se amaban Seguramente Extremistas al palo de los dos Igual A mí me gusta hablar de Nietzsche Tratando de pensar esto Nietzsche no era un tirabombas Nietzsche era un tipo Muy serio Para construir su pensamiento A ver Yo creo que Retomo la idea Que estaba desarrollando De Del cristianismo Para que Nietzsche Tenga tanta vigencia hoy Y para que haya Alcanzado El alcance que tuvo Qué bien que hablo Realmente tenía una comprensión Muy honda Del concepto De cristianismo Él tenía una comprensión Muy, muy acabada Muy estudiada De las culturas antiguas Y yo no me lo imagino A Nietzsche como un tirabomba Yo creo que Nietzsche era un tipo Que Concienzudamente Construía un razonamiento Y que al igual que Sócrates Elegía una forma De expresar Lo que no era sistemática Precisamente para no caer En los problemas Del sistema Que había tenido Gran parte de la filosofía Como por ejemplo La filosofía Hegelian Y creo yo Que la explicación De Nietzsche Se explica No por haber sido Un tirabomba Quizá Viste hoy lo usamos Las remeras Lo ponemos como Un sinónimo De bombita No, no, no Era un tipo Que quizá Haya sido Muy silencioso Muy ermitaño Pero que pensaba Las cosas De una forma Que Las conclusiones A las cuales llegaban Tenía esa potencia Revolucionaria de cosas No era él Era El lugar A donde Él llegaba Por lo que pensaba Se llama tirabomba ¿Cómo? Tirabomba ¿A qué te referís Con tirabomba? Yo no sé Si es lo que quería Era destruir Las estructuras Él lo que entendía Es que La filosofía Como herramienta De conocimiento No servía para nada Él lo que entendía Creo yo Que la moral De la época Era decadente Y que llevaba A una enfermedad De la cultura Y lo que es peor De tirabomba No tenía un corno En el decir Que los socialistas Eran unos oretes Y que Era mejor Que todo siga Como está A nivel social O sea Más conservador Que eso Decime qué O sea Si vas a elegir Un revolucionario Elegí otro Porque Nietzsche No lo era Creo que lo que Sí tenía Revolucionario Era su pensar Por eso Me cuesta Mucho Decir que Era un tipo Afín a nuestra época No Nuestra época No es una época Muy Perdón No veo que nuestra época Sea afín a la lectura Y al estudio Riguroso de idiomas Por años Yo no sé Si somos Parte de una cultura Del estudio eterno Él hubiera visto Las redes sociales Y nos hubiera Pegado un tiro A cada uno Creo que en este momento Estaría golpeando mi puerta Para pegarme un tiro A la rodilla Me encantaría Ver el Twitter De Nietzsche Sí Sí Una catarata De puteada ¿Verdad? Pero Por eso No sé Si era un tipo Que le gustaba Destruir las estructuras Y sí creo Que era un tipo Hijo Del estudio Riguroso No sé Cómo lo ves Pero Sí Claro que era un tipo Oscuro Oscuro Porque era Muy retraído Era un tipo Amigo De la lectura Su pasión Era caminar Por el bosque Él Deambulaba Pensando mucho tiempo Incluso sin estar enfermo Era un tipo Como la mayoría De los psicólogos Bastante Creo yo Que aburrido Tirás Vos Tirás Una bomba Tremenda ¿Cómo? Tirás Una bomba Tremenda Aburrido Como los psicólogos Nietzsche Nietzsche no era Garío Nietzsche no era Garío No, no Nietzsche era Un tipo De esos profes Densos Que te llenan De libros No yo Yo soy divertido Y dinámico Poner Poner Pero no sé Yo por lo menos No me lo figura Nietzsche Como un tipo Dinámico Nietzsche Un tipo De la lectura Del estudio De pasarse horas Estudiando griego Latín Hebreo No sé No sé Si era Una Pienso En la imagen Del Zaratustra De Nietzsche Que estuvo 40 años En la montaña No, 10 años 10 años Estuvo 40 años Un montón 10 años En la montaña Y que cuando va Dice Está arriba de la montaña Y dice Ah, claro Ya entendí Ponele Y baja A querer transmitirle La verdad A los hombres A las personas Ahí se están contestando Ahí mirá Mirá Me encanta Me encanta Este bardo ¿Dónde se puede ver La película El caballo? Ni idea Bueno, pará Entonces Está pensando Nietzsche Sócrates No, Nietzsche ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé No tengo idea No me estabas Escuchando Nietzsche Pará Nietzsche Y la bomba Ay, me perdí Mal bien Bueno, yo lo que estaba diciendo A ver si te puedo Retomar la idea Es que para mí Era un tipo Más bien oscuro Simple en el sentido Que era un tipo Un académico Un tipo retraído No muy afecto A la gente Que era más feliz Pensando Y caminando solo Que haciendo partús A ver, yo no Yo no me lo imagino En una manifestación Universitaria Eh, vamos a cambiar esto No No, no Eh, creo yo Que era más Un tipo de Eh Zaratustra Zaratustra Me acordé Gracias Lula Bueno Ahí está Sofi Lorena De vuelta Que bajo la montaña Claro Como dice Toli Baja de la montaña Eh, Zaratustra A transmitir Bueno Hay que ver Digamos eso Porque Sí, gracias Lula Ahí me acordé Que era Porque eso No Zaratustra Baja de la montaña Para transmitir No sé si la verdad Absoluta Porque ahí Nietzsche entonces Estaría cayendo En lo que le critica Sócrates ¿No es cierto? En esa momificación De la verdad En ese dogma Entonces Nietzsche Bueno Zaratustra Baja de la montaña Para transmitir Determinada forma De buscar el conocimiento Quizás ¿No? Ahora te leemos Lucas Pará Entonces Nietzsche Creo que el primer No me acuerdo muy bien De Zaratustra Pero empieza Y habla un montón de gente Y le tiran cosas Lo tratan de boludo No le dan bola A Zaratustra ¿No? Y cuando a correr Va pasando el libro Y Zaratustra Se va dando cuenta De que su verdad No tiene que transmitírsela A las multitudes Por eso Nietzsche no era peronista Sino que Esa cuestión de la verdad O ese proceso Esa búsqueda Tiene que tener Tiene más que ver con O sea A ver La transmisión de su idea De su pensamiento Tiene más que ver Con una cuestión Más personal Más individual En el sentido de que Nietzsche O por lo menos De Zaratustra No buscaba las multitudes Sino que buscaba Que pocas personas Digamos Lo entiendan Si no me equivoco El anticristo Empieza diciendo Que su época ¿Cómo era? ¿Te acordás de esa frase? A ver si la tengo a mano Empieza diciendo que No es su época Sino como que Sus ideas Van a ser Más consideradas Póstumas ¿No es cierto? Como que no le van a dar Vota El anticristo El anticristo No sé si la tengo acá Acá está Claro Entonces Pensando en eso A Nietzsche No le interesaban Las multitudes Punto A Nietzsche No le interesaban Las multitudes Quiero volver a Sócrates Un poquito con esto De vos decís De tirabomba ¿Por qué decís Lula Más conservadora Que cosa? Vos decís Preguntás Hablabas de Estoy pensando En otras cosas A la vez Por eso Perdón me trago Vamos por una Hay que hacer Una cosa a la vez Una cosa a la vez Para calmar El alma Con L Entonces Tengo que pensar Una cosa a la vez Nietzsche Sócrates Hablabas de que Nietzsche Era un Tirabomba O que no era Mejor dicho Y Sócrates Pienso en esto De la cuestión De si Sócrates Quería o no Romper con las estructuras De su polis De su ciudad O las leyes De su ciudad Y no Sócrates Tampoco era Un tirabomba En ese punto Sentido Porque Sócrates Elige la muerte Antes de fallarle Lo que dijimos Al principio Antes de fallarle A las leyes De su ciudad A Sócrates En ese punto Tampoco le interesaba Destruir todas las estructuras Quería hacer ese paralelo ¿No? Nietzsche es más conservador Sí También Bueno Es discutible Porque Al Nietzsche No ser un autor Un escritor Sistemático Ahí se unió mi mamá Hola mami Me escapé Al Nietzsche No ser Un autor Sistemático ¿No? Que todo encaja En su pensamiento Es contradictorio Mucho En gran parte También ¿No es cierto? Y me perdí también Lo que estaba diciendo Me pierdo No te distraigas No te distraigas Lautaro Perdón Bueno Nada Eso Seguimos A ver Vos hace un rato Hablabas de una frase Te leo la frase Que me estaba citando Es La primera parte La primera parte Del anticristo Miremonos a la cara Dice Nietzsche Somos hiperborios Sabemos suficientemente bien Lo apartado que vivimos Ni en la tierra Ni en el agua Encontrarás el camino Hacia los hiperborios Hasta Píndaro lo sabía Lo sabía de nosotros Él está hablando De un grupo de gente De la mitología Que vivía Como un superhombre En un más allá Él en esta misma Introducción del anticristo Él dice Nací póstumo Eso Él dice Una tormenta Se encontraba En nuestro aire La naturaleza Que somos Oscureció Porque no teníamos Ningún camino La fórmula De nuestra felicidad Aun si no No es una meta Requiere en tiempo Como el rayo Él se compara Con el sonido Que hace el trueno Y la luz Que primero vemos La luz Y llega el ruido ¿Verdad? Él entendía Que su pensamiento No iba a ser entendido En su época Creo yo Que ninguno De los dos autores Ni Sócrates Ni Nietzsche Se los puede marcar En la categoría Conservadora Ahí me está costando Mucho ¿Por qué? A ver Paso a fundamentar ¿Por qué? Es complejo Es complejo Porque hay un montón De factores Que intervienen En eso De conservador A ver Acá me está pidiendo Respóndanle a Luca Que repita la pregunta Luca A ver si la encuentro ¿Qué gente molesta? Me tiro un chiste Sí, había tirado Algo de acá Nietzsche Nietzsche no cae Lo mismo que Sócrates Y toda su filosofía Se basa en Occidente Si lo único que rompe Son los tres cristianos Sí A ver Vamos por partes Nietzsche Lo que está haciendo O lo que hizo Fue Una Sistemática Crítica A la cultura De su época La cultura De su época Era judeo-cristiana Y la filosofía De la época Era idealista Y alemana No da el caso Hablar de cómo Se llega al idealismo Alemán Pero sí Podemos sintetizar Brevemente En decir Que el idealismo Alemán Es producto De La destrucción Sistemática De La filosofía Cristiana Metafísica De la edad media Que la empezó Descartes La continúa Hume Kant Hegel Y eso Todo el idealismo Alemán Ahora bien Esa crística Crítica Perdón Sistemática A la cultura Alemana Quizá Fue una crítica A todo occidente Porque cuando vos Tocás Las bases Mismas Del judeo-cristianismo Estás hablando De todo occidente De oriente Habló mucho Nietzsche Dijo Él dijo El budismo Es lo más parecido A una filosofía seria Pero Muy simpática Y nada más Pero sigue hablando De cosas que no existen O sea Seguía haciendo Un discurso Sobre Un lugar Que no hay Uy hola Marcos Compañeros Del secundario A ver Sigue hablando Del budismo Y dice En el mismo anticristo Que es lo más serio Que él encontró Porque por lo menos Es una filosofía Del dolor No apela tanto Más allá No usa el concepto De pecado Toda esa chachara Que para Nietzsche Era muy nociva Y hasta ahí llegó El gusto por Oriente Porque él no quería Integrar todo Lo que estaba criticando Es la filosofía griega Lo que estaba criticando Es Occidente Y creo yo Que en el fondo Lo que él quería Era señalar un camino Él quería decir Miren El camino a transitar Es el camino De la ciencia Que estaban haciendo Él quería Hacer la psicología Diferente Él quería hacer La ciencia diferente Él quería terminar En la ciencia positiva No quería hacer Un discurso Sobre toda la vida No está hablando De la vida en general Está hablando De Alemania De la cultura judio-cristiana Y de que la ciencia Era necesaria Punto Ahora Vuelvo a algo Que mencioné Hace un rato La potencia Del pensamiento Nietzscheano Es lo que hace Que rompa Incluso Su propia intención Y lo mismo Podemos decir De Sócrates Lo mismo Podemos decir De Sócrates Sócrates Es Sócrates Porque la lucidez Que tuvo En plantear La idea del concepto Es claramente Fundacional Para una cultura A ver Ninguno de los dos Son pichis Estamos hablando De tipos Que pensaron Pa' baja Creo que ese Es un poco El fundamento De que estemos Hoy peleando No Aunque Nietzsche Sigue siendo mejor Por lejos ¿Verdad? Está tan claro Que es mejor Por más que lo hayan He hecho el tanteador Sí, Guilla Amigo mío No, digo No lo conozco Dijo que 2 a 0 Gano yo Gana Sócrates Va Pero dijiste algo Que me Perdón Reinteresante Ahora si querés seguir Pero Fundacional Ahora Sofi Vamos a lo que dijiste Antes Que quiero retomar Eso de la muerte De Sócrates Pero Dijiste Fernando Como es Plantean cosas Que son fundacionales En toda fundación Creación De algo Hay verdad Hay movimiento De algo verdadero De algo real ¿No es cierto? Hay creación Construcción A partir de determinado impulso Yo relaciono Lo fundacional Con todo eso ¿No? Entonces Creo que es Son dos autores fascinantes Dos escritores Son dos Pensadores Digamos ¿No? Pensadores fascinantes Por eso ¿No? Por su Condición De fundadores De cierta Tradición Mira Pará Dame un segundo Lauti Porque hace rato Pasó un comentario Que no me recuerdo Quién lo dijo Pero dice Si Nietzsche No era revolucionario Gandhi tampoco A ver Paso fundamental Porque creo que no lo era No era un revolucionario Nietzsche Yo entiendo que revolución Es hacer Que las cosas Que venían así Pasen a estar así Nietzsche Y él mismo Lo va a decir Él Lo que está haciendo es Reinterpretar Una situación Que ya provenía De otro lugar Y tratar De que A ver Estoy leyendo Una pregunta La de Leonardo Ahora Ahora vuelvo a eso Ahora vuelvo a eso A ver Tremendo ¿Por qué digo Que no es revolucionario? Nietzsche no quería Que De repente Las cosas Cambien Dramáticamente Incluso Incluso Le molestaba Las cosas Cómo estaban Ocurriendo Él denunciaba Cómo venía Ocurriendo Una situación Que para él Era insatisfactoria Y decía Que la ciencia Que ya estaba surgiendo Tenía que continuar Si vos me preguntás Comparativamente ¿Quién entiendo yo Que el pensamiento Sí fue revolucionario De empezar Un antes Y un después? Freud Que hasta ese momento Nadie había mencionado Nada ni parecido A lo que él decía O poco más Poco menos Y de repente El mundo cambió Pero Nietzsche Continúa La lectura Le da potencia A la lectura Y se lo relee Pero no es Que arranca Un mundo nuevo A partir de Nietzsche Quizá el siglo XX Sí fue nuevo A partir de Nietzsche Y se destruye El mundo anterior Con Nietzsche Se destruye Entre muchas comillas ¿No? Pero Hay cosas que se rompen Sí A ver Quiero quedarme En la pregunta De Leonora Porque se me quedó Fijada acá Por eso Entonces Es contradictorio Que esté de moda Nietzsche Ya que hoy Se está cuestionando La ciencia Sí Sí En parte Mira Leonora Yo te quiero Plantear lo siguiente Nietzsche Y todos los autores Que vienen Hijos de Nietzsche Que ya lo hemos mencionado Usan Una palabra Que es clave Que es la palabra Interpretación La ciencia Dentro de esta lógica Es una lectura Del mundo posible Dentro de varias Y acá Saliendonos de Nietzsche No te olvides Del factor Que es el poder Hay factores De poder Que juegan En la construcción Del discurso social Y creo que estamos Siendo testigos De una De un foro De una discusión social Que algunas personas Están muy interesadas En instalar Que afortunadamente En nuestro país Se decantó El discurso presidencial Por un discurso En cuanto es posible Pero Me daría miedo Pensar Si los intereses Dominantes En nuestro país Hubieran sido otros Hoy estamos todos muertos O padeciéndolo De Brasil Que ha subido A esa onda Mística Que tiene Sus clientes De los intereses Económicos Dominantes Él hace otra cosa Pero lo que Tenemos que empezar A hacer jugar Para este discurso Eleonora Es la palabra Poder Y ese No fue Nietzsche El que lo dijo Sino Foucault El que nos hizo Darnos cuenta Que el poder Ser y verdad Son dos caras De la misma moneda ¿Cómo lo ve la autora? No, recomiendo Sobre eso que decís Recomiendo Y sobre la pregunta De Eleonora también Un texto de Nietzsche Que son más o menos Diez páginas Que está re bueno Se llama Sobre verdad y mentira En sentido extramoral Sobre verdad y mentira En sentido extramoral Ahí plantea Cómo el lenguaje Construye Determinada verdad Y que el poder Impone Determinadas verdades Y ahí se construye Nueva significancia Complicaciones Instituciones Etcétera En relación a eso Es fascinante Ese texto Hoy por hoy Ya no tenemos El permiso De ser ingenuos Y pensar De que hay verdad Hay discurso Y hay poder Que lo instala o no Es verdad Creo que Ojalá lo hubiera dicho Yo Eleonora Ojalá lo hubiera dicho yo Poder y verdad Son hoy Dos caras De la misma moneda Pará Ahora vuelvo Con lo que dice Sofía Porque vuelve Algo Sofía ¿No? Vuelve Algo que dijo Antes Que lo tenía Anotado Para volver Pero Diego Dice Disculpen Que salte Con cualquiera Pero yo nunca Puse hola Me asusto ¿Alguien sabe Qué pudo haber pasado? No Capaz que apretaste Saludar O fue automático O algo así O hay alguien Que te estaba observando Y el poder institucional Hizo que Bueno no No me salió Dice que si es un chiste No me salió Perdón No, no Igual no pasa nada Gracias por saludar Igual Diego Aprovecho para volver A esta dirección Apretaste los mensajes Predeterminados Tranquil No sé si notaron Que está toda la familia Lautaro acá Haciendo hinchada O sea que Esto de quién es mejor De Nietzsche y Coso Está sumamente Sesgado Por el lobby De Lautaro Que conste Que yo me defiendo Noblemente Con un solo Familiar presente Con un solo Familiar presente Bueno Los hermanos Familiares De Lautaro La tía La madre Está todo el mundo Así llegamos A 27 personas Bueno Ahí está Gracias Sofí No nos conoce Bueno ahí tenés No nos conoce Bueno pará Quiero volver a esto Sofí antes había dicho Lo de la muerte De Sócrates Y con la muerte De Sócrates De alguna manera No hay una crítica A las leyes De su ciudad Sí Absolutamente ¿Por qué Sócrates Se deja morir? ¿Por qué Sócrates Acepta la muerte? Gracias Nati Te quiero Nati Lula Vos tenés que ser El Team Sócrates Lo dijo Lula Sí, sí ¿Por qué Sócrates Acepta la muerte? Porque Es verdad Es reinteresante eso Porque Sócrates Acepta la muerte Como Como un acto De troleo Viste esa palabra Vamos Troleo En el sentido De 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 crítica A todo lo que le pasó En su vida De alguna manera Cuando Sócrates Acepta Vamos Lucas Cuando Sócrates Acepta su muerte Tenía 70 años No quería ir a la cárcel No se quería Auxiliar a otro lugar Y entonces Acepta la muerte ¿No es cierto? Pero Con su muerte Claro Es una Tremenda denuncia Es una tremenda denuncia A leyes O a condenas De los hombres Ahí habría que Que ver bien No precisar Pero Tiene que ver con Condenas injustas Injustas Pensándolo Desde ahora ¿No es cierto? Desde esta Después vamos a hacer una Ahí que dicen Team Nietzsche Team Sócrates Después vamos a hacer Como un cierre A ver Quién gana Claro Sí Pará Entonces Hay una crítica A las leyes O Por lo menos A las acciones De los hombres Decir que hay una crítica A las leyes Quizás Habría que precisarlo Y revisarlo bien Porque Sería un acto Absolutamente irónico Que tiene sentido O sarcástico No sería Porque No sé Porque Sócrates Utilizaba la ironía Como un método Entonces es muy probable Estaba re bueno eso Por eso lo tomé Y quería volver a eso Sócrates acepta su muerte Como un acto De trolleo Sócrates acepta su muerte Como un acto De No me sale otra palabra Ahora De denuncia Claro Y de coherencia También Sí Absolutamente Es todo un combo Está buenísimo Lautaro se impone Con los trolls Es verdad Fijate la denuncia De Amandingor Totalmente de acuerdo Tiene todo un Concenter De familia Igual viste Que por más Que lo digas Agustín Por más Que lo digas Viste Que los trolls Siguen existiendo Por más Que mucha gente Los critique Y todo Hay millones de trolls En todos lados Así que Decir lo que quiera Voy a ganar Fijate lo que está citando ahí Que nace con la chusma Al mejor estilo Del chavo A ver De Luca De Luca Topino Yo creo Puede ser En base a lo que dijeron antes Con que Nietzsche No era tirabombas Porque en el ocaso De los ídolos Dice que La filosofía de Sócrates Nace Porque Sócrates Nace con la chusma No digo bardero Re contra bardero Nietzsche era un gil Nietzsche barrió A todo el mundo Claro Tiene acá En ¿Cómo se llama? En el libro Que cita ahí Luca No, no sé ¿Qué Luca? Apellido porfa En el crepúsculo De los ídolos Tiene un Un título Que se llama El problema de Sócrates Que donde dice Que Sócrates Era un gil Así No usa esa palabra Pero dice Mirá Sócrates pertenecía Por su procedencia Al pueblo más bajo Sócrates era plebe O sea critica Pregunta Bueno Le da con un caño Y para mí Otra cosa Que tenía acá notado Y que les quería comentar Nietzsche también acá En el caso de los ídolos Gracias Luca Por traerlo Dice He dado a entender Con qué fascinaba Sócrates Sócrates parecía ser Un médico Un salvador Y De esa manera Nietzsche Critica A Sócrates Porque De alguna manera Sócrates Se ponía Se 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 presentaba Como un salvador De almas Entre comillas ¿No? Como que El pensamiento Digamos La filosofía Era una terapia Para la muerte Pero Nietzsche Critica A Sócrates Diciendo Que era un médico O sea Un médico de armas Lo que sea Pero En uno de los Prálogos Que tengo yo De uno de los libros De Nietzsche Citan A Nietzsche Y dice El énfasis De Nietzsche Es lo que denomina Su alma mortal Perdón que me meta Con esto Pero tiene que ver Con lo anterior El énfasis De Nietzsche Es lo que denomina Su alma mortal Se advierte además Un nuevo cultivo De sí Que posee una función Eminentemente curativa Y un lema Y cita a Nietzsche Y Nietzsche dice Llegar a ser médico De uno mismo O sea Nietzsche también Critica a Nietzsche Por Nietzsche critica a Sócrates Por Esa cuestión De médico Que es como se presentaba En uno de sus libros Esto dice Nietzsche En el repugio De los ídolos Pero en otro lado Dice Que su tarea también Es ser médico De sí mismo Quizá la diferencia está En que Sócrates Proponía curar a los demás De la ignorancia Y Nietzsche entiende Que la curación Tiene que ver Con una construcción Personal De construcción Quizás De uno mismo Me refui Por las ramas Pero no sé Cómo llega Perdón Debería irme Del vivo Yo ya me fui Podemos ir Haciendo un cierre Un ratito Si te parece ¿Cómo? Podemos ir Haciendo un cierre Un cierre Dale ¿Te parece que hagan preguntas Y vamos a ir Si las respondemos De a una? Sí Y mientras tanto Leo Lo que nos habían comentado O preguntado Ganó Nietzsche En un 65% Ahí tenemos Lo que dicen Nietzsche ganó Por un 65% Oh 65% Ojo que Sócrates Ganó un 35% Sí Ganó por bastante Escuché los argumentos Que después preguntamos Los argumentos también Octavio dice Por el coraje De decir Dios ha muerto O sea que Por el coraje De Nietzsche Para él es más importante Lula dijo Porque Sócrates Impuso una divinidad Y Sócrates Ahí está Lula Ahí estamos comentando Porque Lula dice esto Que Sócrates Impuso una divinidad Y Nietzsche la rompió Sí Es más complejo Este Nietzsche Sócrates no impone Una divinidad Ah el Daimon Quizás vos querías decir Pero no lo impone Porque Sócrates No impone ninguna Busca no imponer nada Sino que busca crear Nuevas verdades Nuevos conocimientos Dame un segundo ¿Por qué la selección De Nietzsche y Sócrates? Porque sí Porque nos gusta Y nos peleamos Cada vez que hablamos de esto Nos peleamos él y yo Entonces Como no nos podíamos ir a la esquina A cagarnos a puñetas Dijimos Nos peleamos por Instagram Y de paso Que haya público Y hacer todo esto Es simplemente el gusto Agustín Nada más que eso Y la arbitrariedad De ser patoteros Divertirnos un rato Muriel Dijo No sé si está Muriel Por ahí Pero ¿Por qué? Que dirigió A Sócrates Porque quiere ver A Chavero enojado Está en mi cara De enojado Ahí está Ahí lo tenés enojado Bien ¿Qué más? Preguntas Les pedimos Que hagan algunas preguntas Sobre Nietzsche Y sobre Sócrates Y Chavero dice Una pregunta de esto ¿Por qué todos saben Que el bigote Es el mejor? Muy mal Preguntarse Tratando de ganar Sofistamente Bien ¿Qué más? Octavio Dice ¿Cómo Nietzsche Defendía su teoría De que somos seres Irracionales? Acá habría que precisar Porque de alguna manera A ver Aristóteles habla De que somos Animales racionales Entonces Habría que también Precisar más acá En esto Pero si tenemos Una parte animal Tenemos una parte irracional Me estoy yendo De temas ¿No? Pero Sí Eleonora Sí Es nivel central Rosario Antes habíamos hablado De Boca River Sí Es la idea Hacer un contrapunto Y divertirnos un rato Entre nosotros Nietzsche lo que propone O de lo que habla Es de la De la parte No dos partes Sino como dos No sé Llegamos con la palabra Dos Dos partes Lo polinio Y lo dionisíaco Dos impulsos Digamos No porque Lo dionisíaco Sería el impulso Dos pulsiones Dos instintos Dos de salva Y Para Nietzsche Digamos Lo más real Lo más verdadero Entre comillas Es lo Lo dionisíaco Lo irracional Lo instintivo Etcétera Entonces No sé si Habría No sé si Quieres decir algo Sobre esto A ver No Yo en eso No pienso Así A ver ¿Por qué no pienso así? En principio Cuando leí la pregunta Y la medité Lo asocié Como hiciste vos Por el lado De lo dionisíaco Y lo examiné Mucho por ese lado Y no Creo que sea La palabra irracional Algo que se pueda aplicar A Nietzsche Como comprensión De él mismo No Él lo que abogaba Él por lo que Peleaba Por decirlo de alguna manera No era Por lo irracional Entendido irracional La falta de método La falta de criterio Incluso te diría Que todo lo contrario Él Promulgaba Como hace un rato Dijo Conceptos móviles Conceptos móviles Nada Que hasta ese momento La metafísica Pudo hacer Y de pasión Lo que él entendía No era La ausencia De razón Lo que él entendía Era Que la filosofía occidental Se olvidó Del cuerpo humano Eligió Basado en conceptos Imaginarios Dice Nietzsche Castigar El instinto No es que hay que ser Irracionales Según Nietzsche Todo lo contrario Lo que hay que hacer Es acordarse De que somos animales Y que poseemos instintos Pero aún así Todo La ciencia Era La ciencia Él no quería La Bartola No, no, no La ciencia Y la ciencia Tal cual Tal cual Él no buscaba La irracionalidad Él no quería La destrucción Del pensamiento Él lo que buscaba Era otro pensar A mi criterio No aplica La palabra Irracional Como lo deseable Por Nietzsche Si aplica Lo instintivo Como dinamizador Del pensamiento Y como el gran olvido De Occidente Si de acuerdo ¿Cómo? Estoy de acuerdo Bien Nos quedan dos preguntas más Y después pasamos A las últimas preguntas Que nos hagan ahí Bien Hay dos preguntas más Una Las clases en cuarentena Una cuenta Dice ¿Por qué? Ah Porque es más controversial Votó a Nietzsche Porque es más controversial Ahí tenemos Lo que tiene que ver Con lo que dijo también Octavio antes No No, Lula No Ah, por el coraje Lo que dijo Octavio antes Porque es más controversial Y si Sócrates Sócrates Era bastante Controvertido Lo mataron Por hinchar las pelotas No sé Claro Sí, sí Por molestar Por molestar Pero piensa en esto De lo controversial Como también Ahí también puede estar Por Una argumentación De por qué hoy está De moda Entre comillas O por qué hoy es cool Justamente por ser controversial Pienso, ¿no? Como Controversial ¿A qué es lo que no? Claro Yo creo No sé ¿A qué? Todavía no termino de ver Qué tiene de controvertido Hoy por hoy Quizá es lo académico Nietzsche O sea Vos vas a la facultad Te enseñan Foucault Te enseñan Derrida A deconstruir Sí No sé Bueno Porque hoy Hoy es lo académico Claro Hoy es lo académico Nietzsche Pero en su momento Rompió con todo Lo que es En su momento Hoy por hoy es académico A ver Pará Dame un segundo Eleonora Sí En su época Lo psicológico de Nietzsche Era lo menos científico De Nietzsche Sí En esa época Lo que quizá Uno deba tomar No es tanto Los psicológicos Porque el único método Que te puedo ofrecer De demostración Eran sus Autopercepciones La parte psicológica De Nietzsche Como psicología No sirve Como comprensión De la trastienda Pasional De la moral Es impagable Creo que eso Es lo que tiene De valioso Nietzsche Nietzsche Nos hizo ver Como dice Él genialmente Vos me vendés Una verdad divina Y yo detrás De esa verdad divina Veo cosas humanas Demasiadas humanas O sea Vos vendés a Dios Perfecto Divino y eterno Y yo veo Una trastienda de pasión De intereses De mugre Que no se la cree Nadie Fascinante El libro Humano Demasiado humano Quizá uno de los primeros libros De psicología Y a la vez De moral Más preguntas Sí La última Que la dejé Para el final Por lo complejo Que lo hizo Leonel No sé si está Por ahí Antes lo vi Que estaba Saludó Saludó Mató Mató Con la pregunta Que hizo Dice Si se pudo hacer Un paralelo Ontológico Entre Nietzsche Y Sócrates Y Sócrates Primero Creo que hay que pensar Digamos A qué consideramos Ontológico Porque También en la tradición Filosófica De ontológico Significó Cosas distintas Se fue construyendo También eso Pero si lo pensamos Como un estudio Del ser O del ente Yo creo que algo Hablamos No con esta palabra Tanto Nietzsche Como Sócrates Y acá me voy a aventurar En una posible Respuesta A ver después Decime Me estoy pensando También digamos Ahora Pero A ver decime Fernando Si estás de acuerdo O no Que de alguna manera El ser Puedo cometer Una burrada También Por eso Corríjanme Pero El ser Para Nietzsche Y para Sócrates Es la búsqueda Constante No está bien Formulado El ser Tiene que ver Con un dinamismo Constante Esto habría De profundizarlo más Pero un dinamismo Por ejemplo Sócrates Lo buscaba A través de la pregunta Y nunca llegó Nietzsche Lo buscaba Entre comillas Destruyendo Rompiendo Con el martillo La tradición El superhombre Que antes también Alguien había hablado Sobre el superhombre El superhombre Digamos Tiene que destruir Todo lo anterior Para Emprender Un camino creativo Un camino creador Nuevo Desde la nada Entre comillas ¿No? O sea Entonces No sé si se puede hablar De ser como algo Fijo Bueno justamente Lo que critican Los dos Según esta perspectiva Entonces Es muy difícil La pregunta De ontológico En Nietzsche Y en Sócrates No sé Qué pensás Sí Es interesante Tu perspectiva Yo personalmente Lo pensé Desde dos ángulos Posibles Ambos Desde una perspectiva Quizá histórica La primera Es basándome En el mismo Nietzsche Que él sostiene Que la historia De la ontología Del ser La historia De la filosofía Que es la reflexión Sobre el ser Sobre lo real Eligió a Parménides Por sobre Heráclito Y ese fue el gran problema Sí O sea En Sócrates Nietzsche ve a Parménides Para hacer un poco De memoria Aquellos que Piensan Que el ser No se mueve Que es fijo Que es Fotografiable En un concepto Por eso Sócrates Es el amigo De Parménides Fue La filosofía Oficial Para Nietzsche Ontológicamente Hablando Le resultaba Más amigable Heráclito Que Parménides Con esto Estoy diciendo Que para Nietzsche Una construcción Ontológica De un ser Dinámico Hubiese sido Más Más cerca De lo real Que la fija Que proponían Parménides Y Sócrates Esto es un poco Ríspido Una pregunta Muy técnica De un colega Pero Vamos a ver Si la puedo Dame un segundo Y la otra Perspectiva Histórica Es quizá Tomar la palabra Ontología En el sentido Que lo usó Heidegger En el sentido De que Si asimilamos La palabra Ontología Por filosofía Nietzsche Buscó Hacer Este razonamiento Dado que La historia Del pensamiento Filosófico Occidental Eligió mal Y puso A Parménides Por sobre Heráclito Yo Me desentiendo De esa mierda Y la historia Del pensamiento Filosófico Es historia Antigua Es basura Y hoy Hay que pensar En un nuevo Pensar Que es la Ciencia Creo que El pensamiento Sobre el ser De Nietzsche Es primero A nivel Histórico Una crítica A esta mala Elección Filosófica De Occidente Porque eligió A Parménides Impidiendo Un pensamiento Dinámico Y por qué Me gusta tanto Nietzsche Y con esto Quería armlar Un argumento Más Hoy Nietzsche Hubiese sido Perdón Reformulo Heráclito Hubiese sido Un mejor amigo De algunos grupos Minoritarios O que entendemos Minoritarios Porque nos hubiese Ayudado a desmontar Grandes falsedades De pensamiento A ver Hoy Heráclito Hubiese sido Aquella persona Que suspira Un pensamiento Que impediría Suponer De que Todo aquel Que no es O hétero O mayoritario Es normal O anormal El ser humano Hubiese sido Un verbo Parafraseando El gran pensador Arjona Claro A ver Vos decís Si pensás Claro A ver Un tipo Que piensa Que lo que es natural Es verdadero Y lo que no es natural Está mal Esencialmente Es un tipo Parado en Parménides Porque lo que está fijo Lo que está fijo Claro que la ciencia Busca lo fijo Hay cosas fijas Y hay cosas que no son fijas Heráclito no decía Que todo cambiaba Estoy contestando A Lucas Martínez 710 Que la ciencia Busca leches físicas Todo es fijo Hay leyes Y Heráclito lo decía así El ser es fuego Que están siempre cambios Según leyes de lo natural Por eso Y sintetizo En mi pregunta Respondiéndole Al compañero Que pregunto La postura Sobre el ser De Nietzsche Para mí Es Amigándose con Heráclito Descarta La trayectoria De la filosofía occidental Y no lo podíamos dejar De nombrar Arjona Tengo un amigo Tengo un amigo Que lo defiende Fuertemente Y tiene argumentos Interesantes No voy a decir más Arjona A ver Sí, no importa A ver Es muy importante Lo que dice Deonora La ciencia no busca Lo fijo Bueno Por decir el ser La definición A eso me refería yo ¿Verdad? Busca Digamos Las leyes Que explican ¿No es cierto? Y esas leyes No sé si se buscan Como algo Bueno También Claro La discusión científica Pero Si Las leyes No son fijas Sino Flexibles Son mutables Creo que sí Claro A ver si las profes Ahí nos pueden ayudar Amplía Yo me perdí Con eso De que no busca Lo fijo Con esto Un poco Que decía Popper De que Para que Un ¿Cómo se llama? Un postulado El método ¿Cómo era? Que Para que algo sea científico Tiene que poder ser Demostrable Que no ¿Cómo es? Ay me perdí Vale Sí 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 Dejá Que nos Desburren Porfa Dale No busca leyes Dice Leonora La ciencia se separa De la filosofía Cambia De paradigma Cuando es necesario ¿Y qué busca Entonces Esta ciencia Claro Estructura Explicaciones Para ajustar Lo observable Ahí va Y esas estructuras Pregunto No son fijas Falsables Eso Gracias Sofía Sí Estructura Explicaciones Bien Tengo que reformular Mi concepto De ciencia Sí Aclaramos Que no somos Especialistas En cuestiones Científicas Ya En un taller También Leonora Nos corrigió Gracias Por eso Siempre Falsear Las verdades Claro Si algo no se puede Falsear No puede ser Considerado Científico A eso apuntaba Popper ¿No es cierto? En ese punto Bueno ¿Cómo llegamos acá? Vamos cerrando ¿Te parece? Dale Vamos a hacer lo siguiente A ver si te parece Dale A ver No me parece Pero bueno No te parece A ver Vamos a hacer esto Porque no quisiera Que pensemos Todos De que estamos Terminando Cuando surgen Cuestionamientos Y cosas Que quiero seguir Pensando Porque me gustó Muchísimo Lo que plantearon Eleonora A ver La ciencia Produce Un conocimiento Un pensamiento Y el pensamiento Es aquello Que nos está Convocando acá A ver Dos cosas Para cerrar Y me gustaría Plantearlo así Primero Dejamos publicado Estas charlas En el muro De filosofía en red Y abajo Si las puedo Descargar también Claro Abajo va a ver Comentarios Les pedimos A todos ustedes Que nos sigan Comentando Y si tienen Gana Nos volvemos A encontrar En otro momento Y armamos Una discusión Sobre este tema O sobre otro tema O propongan temas Para debatir Debates así Con altura Como yo soy Mejor que vos Y vos mejor que yo no Y todas esas cosas Entonces La invitación es En los comentarios De estos videos Por favor Eleonora Aymarán Nos dejan su posición Nos dejan los temas Y los retomamos luego Me encanta esto que está pasando Porque mira Eleonora dice Si tenés una hipótesis Y vas ajustando la explicación Ahí se me parió Para entender el fenómeno Sensible Después Aymarán dice La ciencia es provisoria Y perfectible Me encanta Constanza dice Pero la ciencia La hace el hombre ¿Puede ser un error de este? No, no Constanza Constanza siempre hace Preguntas excelentes Extraño las clases Presenciales Donde nos reuníamos En grupo A debatir estas cosas La hace el hombre Es un error Yo creo que Eso tiene que ver Con lo que Trataba de decir Yo antes de Popper Que me corrigieron Ahí las profes Que sí Que considerar A ver Re complejo esto Por lo menos En mi cabeza No la tengo tan clara Con esto Pero Como se entiende Que el ser humano Puede equivocarse Estoy metiendo En una red Me estoy embarrando Un montón Pero si se entiende Que el ser humano Puede equivocarse Entonces Lo científico También puede Cometer Caer en errores ¿Qué? Fijate No, no A ver No comentamos esto En cualquier cosa No, no Bueno Me callo Que armen Un vivo Eleonora Y cosas Y tanto Algo sabe La chica Créeme Si te digo Que algo saben Son bastante Más autorizadas Que el autario En ese tema Así que hagan el favor De no Y ahí nosotros Le comentamos No, no Está mal Lo que dicen Está mal Si alguna De esas dos Nos corrigen Tienen razón Ellas Seguramente En ese campo Yo amo Usarela Sí, yo también Debería Pero bueno Como estamos Acá tenemos La palabra Está muy mal Esto de hablar Bueno Fijate Constanza Que ahí Eleonora Dice La ciencia Sabe Que es un Constructo Del hombre Octavio Le dice No Aymara Le manda Tarea Octavio Le dice ¿Te acordaste De las metasciencias? Y Octavio Le contesta Sí, me acuerdo Y las odio mucho Pero aprendí Y Betina Otra especialista Tenemos acá Para el tema Ciencia Coiré Cunfe Y la ven Sí Y Eleonora Dice abajo Obvio La ciencia Se equivoca Se corrige Y vuelve A hipotetizar Hipotetizar Bueno Quedan comprometidos A dejar sus comentarios Con preguntas Abajo de los videos Más preguntas Y temas que propongan Hacemos el volumen 2 Como decía Agustín Hace un rato ¿Qué temas le gustaría Para un volumen 2? Ciencia y filosofía No, porfa Porque sinceramente Yo no soy especialista Nunca es más Nunca me interesó Tanto el tema Confesándome un poquito Pero bueno Obviamente que lo hemos estudiado Un poco Entonces De ahí Estas respuestas Que intentamos dar Y que las profes Bien nos corrigieron ¿Qué otros temas Les interesaría? Yo sé que a Fernando Le gusta Ciencia y filosofía Pero no Yo por lo menos no No Cun no Ya surgen los tramas De la antigüedad Mirá Ni sabe escribirlo Tendría que volver A estudiar Lucía La esperamos de nuevo En el curso Bueno Alguna pregunta Para charlar En otra Yo qué sé A mí me gustó Estoy contento Con esta charla Que Hace un rato Perdón Perdón Laudy Hace un rato Denise Mencionó Que tiene ganas De que hablemos Sobre el virus Y toda esta situación A ver Está muy bueno El planteo A ver El alma me gusta El tema es el siguiente Con Lautaro Con Lautaro Siempre tenemos Grandes discusiones De todo Que hacemos Instagram No Que hacemos Zoom Que River Que Boca Pero Aunque no parezca Tratamos de hablar De lo que sabemos Y no creo Va Por lo menos yo No me siento Ni siquiera Cerca De poder hablar Del virus Más que Como una charla De café Y de opinión Y honestamente Está bueno Que nos charlemos O sea De los temas Cualquiera A ver Y por decir virus Podemos hablar De no sé De River Boca De béisbol De las series Que vemos Pero Aunque parezca mentira Tratamos De tener Cierta formación Previa del tema Y creo yo Y creo que en esto De la autora Vamos a estar de acuerdo De lo que no sabemos Tratamos de hablar Por eso Del COVID Y todo Aunque es un tema Ya que creo Estamos todos Remetidos Yo no sé Qué decirle Que no puedan leer En un diario No sé Cómo pensás vos Pero Y por decir el virus Cualquier cosa Mirá Hubo muchos filósofos Mientras Vamos terminando esto Comento esto Hubo muchos filósofos Mientras sigan Así dando temas Y preguntas Pero hubo muchos filósofos Que Nada Si la no era Hubo muchos filósofos Que salieron Al toque A decir un montón De cosas Uno Que se terminaba El capitalismo Y que venía El comunismo Otro hablaba Proponía Que Que hay que Dejar los celulares Y la tecnología De lado En esta época Para que no Nos sigan Controlando Sí Hay Digámoslo Hay ciertos Mecanismos de control A través de los celulares Redes sociales Etcétera Pero No sé Para proponer Yo Yo te puedo decir Que estoy Pobre Después Bueno Vemos Qué tema Elegimos Qué tema Hablamos Me gustaría Volver a Pero Volviendo a esto Del virus Creo Creo que es momento Para hacerse Preguntas Por ejemplo La de Leonora Si me gusta Si me gusta Esta conexión Entre el COVID Y el cambio Que provocará En el mundo ¿Creen que es una bisagra? No sé Podemos aventurarnos Alguna Respuesta Provisoria Pero Occidente Oriente Un tema Que a vos Te gusta Eso está bueno Me gusta Me gusta A ver Leonora Mirá Déjame que le conteste A ella Que preguntó algo Y varios Van preguntando Del virus Cuando leí Ese texto Famoso De los filósofos Hablando del virus La sensación Que me dio a mí Es que se apuraron A escribir Creo yo Que lo habrán hecho Para un diario Una revista Pero honestamente No, no, no Deonís No está mal La pregunta Pero te cuento Filosóficamente Mi postura Sobre otros filósofos A ver Los grandes filósofos De la época Para mí Se pusieron a escribir Porque tenían que escribir algo Porque Todavía Como dice Lautaro Estamos pensando Los grandes filósofos O sea Con él En el aire De la victoria Casi abogante Cuando leí a estos tipos En el famoso Sopa de Guján Esa milonga Para mí Se apuraron a escribir ¿Por qué les digo esto? No dijeron nada Que yo no esté leyendo En el diario Si yo voy a leer Un gran filósofo Para leer lo que escribe Cualquier periodista De Morondanga Es claramente Tipos de reconocida calidad Como el chino Que a vos te gusta Este coreano Y un montón así Ese coreano Chino Digo Estos tipos todavía No saben nada Porque nadie puede saber Nada En un proceso Creo yo Que todavía es época De ser humilde De pensar De ver cuáles son Los signos De la época No es la primer Pandemia Que pasamos Todavía No estoy muy seguro Alguien me va a corregir No sé si Todavía es la más grande No sé si hubo Otras más grandes Aún la gripe A En términos de números En términos de De cantidad De problemas Que generó Si es la primer Pandemia que vivo No sé qué va a pasar Mañana A eso voy Cuando digo Dicen novedades Eleonora Estoy diciendo Cuando un gran pensador Y todos los que escribieron Son grandes pensadores Dicen verdades De Pedro Grullo Dicen cosas obvias Es porque todavía No saben un corno La gripe española Hubo peores Gripes Hubo peores Pandemias Y todavía No sabemos Qué va a pasar No sabemos Y para decirles Pavada No les digo nada Para eso Nos juntamos Después de la pandemia En un bar Y charlábamos Divagábamos Hacemos pavada Pero Otra Oficial Mira Él lo tenía gustado Dando información 50 millones En 1918 Y habría que hacer Filosofía de la historia Y es un tema Que a mí Personalmente La filosofía De la historia Me excede Por falta de datos Y a todos Y hoy El presente Que nos toca vivir Ahí está Valeria Diciéndonos Claro La evolución De la opinión De todos los días Era periodismo Y el pensamiento Filosófico Es más que periodismo O aspira A más Y la poca profundidad De la comprensión De estos tipos Es lo que a mí Es lo que a mí me dio La seriedad Para pensar Todavía no sabemos nada No, en los casos De los dioses Ya está ocurriendo Hace rato Los dioses Se fueron A la guerra Ve ahí está La ciencia Todavía Incluso la ciencia Sabe Los economistas No saben un corno De lo que va a pasar Los políticos Saben poco y nada De lo que va a pasar Los sociólogos Divagan Nadie sabe un corno Y cuando nadie sabe Es mejor Hacer mutis Por el foro Y ser humilde Mi posición Silencio Pero agrego esto Que para mí es importante No afirmar hoy en día Como hicieron Sí la mayoría De estos filósofos Sí está bueno Hacerse preguntas Hacerse preguntas Y Pero Pero bueno Terminó socrático Te dice mi hija Mucho también De lo que pasa En TV Digamos Bueno Algo que me parece interesante Por lo menos comentar Así tirar Es Ojo Con Con La otra pandemia Que es la de la desinformación Y muchas veces Hay una desinformación Consciente Por eso Planteo que es importante La pregunta Para no comernos Cualquier cosa No quiero decir Con esto Y que quede bien claro Que lo que nos dice El gobierno es mentira Que la cuarentena No sirve Al contrario Creo que Hay que tener cuidado Con Fake news Que están saliendo Con gente Que se graba Y dice Mirá Todo esto es una mentira Porque tal cosa Con argumentos Raros Quedan 30 segundos Vamos a terminar esto Porque si no Lo podemos guardar Gracias por estar ahí Dos horas Tremendo Bueno Quedan 20 segundos Abrazos Para todos y todas Saludos a Fer Esperemos los comentarios Por favor Escriban los comentarios Y dudas Y preguntas Y nuevos temas Y seguimos Chao Un gusto Adiós Gracias Adiós